¿Te gustan los ordenadores? ¿Montar tus propios equipos? ¿Eres creativo? ¿Te gustaría crear un videojuego? Probablemente te gusta la informática y quizás quieras ser un profesional y un experto. ¿Sabes cómo? La respuesta la tienes en la formación profesional y en concreto en los ciclos formativos de informática y comunicaciones. La componen ciclos formativos de grado básico, grado medio y superior, además de cursos de especialización. Es importante que sepas que aunque empieces desde un ciclo formativo de grado básico, siempre podrás progresar a un grado superior, un máster o incluso la universidad. Ya sabes, web, programación, sistemas, redes, hardware, big data. Los ciclos de informática son tu respuesta. Son el futuro. Fórmate. Te esperamos. Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.